Saludos habitantes del multiverso, estamos aquí una vez más en un nuevo video para comentar algunas cosas con respecto al stand del coleccionista. Antes que nada ya lo saben, quiero agradecerles muchísimo el apoyo que tienen para con este canal, así como con el resto de nuestras redes sociales. Aprovecho para mandar un saludo a todos los coleccionistas que bien tuvieron a recibirnos con los brazos abiertos en este gran mundo que es el coleccionismo. Hinches Monos, Nadita Nadine, Adrián Gutiérrez, Click San Carmín, que por cierto Carmín Mata fue la que me regaló esta bellísima playera de Star Wars, así que le mando un saludo. Muchas gracias Carmín. Otra cosa que quería comentarles es que no hemos tenido la oportunidad de hacer en vivos debido a algunas cuestiones ahí en nuestros tiempos, pero esperen en próximas publicaciones donde daremos aviso para una próxima transmisión, ya que hay muchos temas que ya se nos pasaron y espero que en próximas transmisiones podamos discutirlos juntos. Y ya por último, como bien podrán haberse dado cuenta, por azares del destino me llegó un lote de algunas cosas curiosas, las cuales les quiero compartir más a detalle cada una de ellas, ya sea que en un futuro, si alguna de ellas les interesó, poder concretar alguna venta o utilizar alguna de ellas en alguna futura dinámica en el stand del coleccionista. Pues comenzamos, habitantes del multiverso, con esta revisión de artículos en este lote sorpresa, y lo primero que podemos encontrar son estas dos alcancías en forma de cerdito, las cuales pues tienen una forma pues bastante adorable, bastantes coquetas, y podemos ver que aquí se introduce el dinero, si son alcancías, y vemos que están en color amarillo un tanto verdoso y color rosado. Y la manera de poder acceder al dinero que vas guardando, pues es nada más retirando la nariz de esta manera, pero sí requiere cierta maña el volverla a colocar en su lugar, aunque también pueden ver que no es nada del otro mundo. Y también tenemos aquí unos artículos, pues más que nada decorativos, este lo podemos colocar ya sea en la cocina o en la sala, y es para colocar pues llaves o otros artículos de tu preferencia. Y aquí tenemos la leyenda de Costa Rica, pura vida, y pues algunos dibujos bastante interesantes, y esta que pues asemeja a una especie de máscara antigua, aquí podemos ver que, a ver si se alcanza a ver, dice la leyenda de Chichen Itza, y pues sí es más que nada un artículo pues decorativo, ¿no? Para aquellos que gusten de este tipo de artículos vacacionales, pues aquí tienen una primera muestra. Pasamos a revisar esta figura del Power Ranger blanco de la generación de Dinotrueno, la cual pues tiene la peculiaridad de transformarse en el Dragonzor, que es como que el dinosaurio que él representaba, pero, y como pueden observar, tiene aquí unos detalles en las alas, lo cual pues representa que es una figura un tanto incompleta, pero aún así, si existe algún interesado, pues esta figura está completamente a la venta. Pasamos a revisar esta figura del Ángel Sauriel, que como muchos recordarán, este formó parte de una de las alineaciones de la Liga de la Justicia. Podemos ver que tiene unos detalles interesantes, me gustan mucho los colores que tiene, dorado y blanco, sin embargo, no tiene una de sus armas, que me parece que viene con una de ellas, y pues nada más viene pues así como lo está mostrando, pero pues si hay alguno interesado, esta figura también está completamente a la venta. También me llegó esta pluma que, más allá de venir en un estuche bastante acomodado, pues tiene la peculiaridad de que esta pluma tiene instalada una linterna, la cual como pueden notar, alumbra considerablemente, déjenme enfocar un poco mejor, aquí pueden ver, sí, y también viene con una especie de rayo láser para poder apuntar, aquellos que tienen gatos, pues esta es una herramienta bastante útil para pues jugar con ellos, así que si a alguien le parece interesante este artículo, pues déjenme decirles que también se encuentra a la venta. También me llegó este ajedrez magnético, al cual a todos los jugadores de ajedrez les puede resultar atractivo, sin mencionar que las piezas vienen con un brillo y un color que puede atraer incluso a aquellos que no se dedican como tal a jugar ajedrez, así que para todos aquellos jugadores y amantes de los juegos de mesa, este artículo está a la venta. Y ya por último, como cereza del pastel, podemos ver aquí dos autos a escala Special Edition, el de arriba un Porsche Boxster 1.18 y el de abajo un Mustang Mach 3 de 1.18. Vinieron con estas cajas, ya me dirán en los comentarios si realmente corresponden esos modelos, pero yo sé que entre todos los habitantes del multiverso en el stand del coleccionista, hay muchos amantes de este tipo de autos. Para estos artículos haremos lo siguiente, uno de ellos obviamente estará disponible para venderse, conforme a la respuesta que tengamos en este video, pero el otro se donará para la rifa multiversal cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Este video fue altamente improvisado debido a que no siempre recibo este tipo de cosas, esto fue más que nada por azares del destino y espero que lo hayan disfrutado. Si alguno de estos artículos es de su interés, no duden en mandarnos mensaje ya sea en el grupo o en nuestro perfil del stand del coleccionista. Si les gustó no olviden comentar, compartir y suscribirse a este canal, falta muy poco para que lleguemos a los 100 y hagamos nuestra rifa, la gran rifa multiversal, que como pueden ver estamos armando un gran paquete para el merecido ganador, porque esto lo hacemos por ustedes. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima, habitantes del multiverso. ¡Gracias!